Las modelos visten de morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online morenastudio.com Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Ahora con ustedes en Puerto Rico gana José Peguero. Quiero más de tu presencia en mí, quiero habitar en tu presencia. Que se lleve todo este lugar de tu gloria y tu majestad. Que se llene todo este lugar, que se derrame tu gloria. Desciende aquí como en Pentecostés. Desciende aquí, haz mi alma estremecer. Desciende aquí, con tu fuego abrazador. Desciende aquí, ven inunda todo mi ser. Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quiero más de tu presencia en mí. Quiero vivir en tu presencia. Que se llene todo este lugar de tu gloria y tu majestad. Desciende aquí como en Pentecostés. Desciende aquí como en Pentecostés. Te siente aquí, haz mi alma estremecer. Desciende aquí como en Pentecostés. Con tu fuego abrazador. Desciende aquí, ven inunda. Desciende aquí como en Pentecostés. Desciende aquí Ven y inunda hoy mi ser Señor Desciende aquí Ahora mismo Que se derrame tu gloria Que se derrame tu gloria Que se derrame tu gloria Ahora mismo Señor Derrama de tu amor En cada corazón Ven y fluye hoy Ven y fluye en mí Ven y fluye en mí José Peguero Santazo Santazo Gracias por estar aquí Gracias por traerle a estos músicos Los maestros aquí Y cachimbi Maestro cachimbi allá en el sonido El mejor José Yo te conozco de muchos años De cuando era músico En los bailes Con el brillo Las actividades Muchas cosas buenas Y a la misma vez muchas cosas que no eran tan buenas Para uno ¿Cómo tú te sientes ahora que estás en la iglesia comparado con lo que estabas? Yo siempre creo que todo era bueno Lo que pasa es que dentro de aquello No sabíamos asimilar Que dentro de todo eso también está Dios Que Dios está en medio de tus gozos Pero tú no lo sabías No, no lo sabías A veces nos damos cuenta De que Dios siempre ha estado Cuando descubrimos Que Él siempre estuvo en tu pasado Porque hoy tienes un presente Ok Y porque Está en tu pasado y en tu presente Porque tienes un futuro de esperanza Te van a dar dos millones de pesos Para que vuelvas para atrás Vuelve No, no Mira por qué Una vez a mí me preguntó Te voy a decir Pregúntamelo de nuevo Te dan dos millones de pesos Y vuelves para atrás Lo que no conviene Se deja No va para atrás Sí, no, no Lo que pasa es que ya Luego que conoce a Dios Mi vida Claro Yo no conozco nada fuera de Dios Claro Toda mi vida gira Alrededor de la persona de Jesús O sea Si yo camino sin Él Tropiezo Me caigo Resbalo Porque Él es mi primera conversación Mi primer pensamiento Él fue que cambió Todo mi lamento Lo convirtió en baile Por eso digo Alex desciende Porque necesitamos en Puerto Rico Necesitamos en la familia Que descienda esperanza Claro Que descienda Ese tiempo de refrigerio Necesitamos más de Dios En nombre de Dios Estaba ahí parado Y sentí la unción aquí Gloria al Señor Tú también Hoy estaba con la X Y con Ernesto Y me dice Oye Ahí Ale Ale tiene una gracia El pan Ernesto Me dice Ale tiene algo Tiene algo Y yo dice Se llama la gracia de Dios Gracias por estar con nosotros Una bendición Gracias Mira a mis hijos Ahí está Brian Y Josué Ahí está todo el mundo Y este hijo ¿Tú ya también? Sí Ese es un amigo Que Dios me ha dado el privilegio De tocar con él en Tarima Y hoy lo tengo en un altar Gracias mi hermanita Yo necesito que ahora ustedes entren a telemundopr.com Última oportunidad para votar por una de ellas ¿Quién gana los mil dólares en el Open Junior Talent Show? Usted decide Yo voy una pausa Vengo ya Puerto Rico gana Entra ahora mismo TelemundoPR.com Puntos gana, gana Puerto Rico gana Chau Chau Chau